¿Qué es el Belén en el año 1223? En nuestro hospital también en cada año lo ponemos con mucha alegría, con mucha ilusión, sobre todo esta alegría queríamos compartir con nuestros compañeros del hospital, sobre todo con los pacientes y su familia. Cada año en el Hospital San Francisco de Hachí ponemos un árbol de Navidad con una imagen de nacimiento. Este año elegimos los deseos de cada empleado poniendo en el árbol, para que cada uno tenga su deseo, no solo para ellos, sino para los demás y para los enfermos. También ponemos dos marcas cooperativas poniendo las imágenes de los empleados. Eso significa trabajar juntos haciendo el servicio a los enfermos y a los demás. Estamos en la parte de las consultas externas. Aquí también hemos puesto el árbol y lo mismo el panel con las fotos de los médicos y del personal. Aquí en esta cesta hemos dejado algunas velas para que si el personal o los pacientes quieren poner un deseo y luego colgarlo en el árbol. Os deseamos una feliz Navidad.